Bienvenidos al corazón de St. Cloud, donde las calles cobran vida cada mes con el mercado mensual del centro. Descubre un tesoro de artesanías locales, exposiciones, manjares deliciosos y una serie de hallazgos únicos en constante cambio. No es solo ir de compras, es una experiencia. Saborea deliciosos bocadillos de los caminos de comida, disfruta de la música en vivo y sumérgete en el espíritu comunario donde los vecinos se encuentran, las familias se reúnen y se crean recuerdos. El mercado mensual de St. Cloud es más que un mercado, es el corazón de la comunidad de St. Cloud. Esta es Camila con Positively Osciola y junto con la comunidad estamos marcando una diferencia positiva en el condado de Osciola y sus alrededores.